En esta presentación, continuaremos construyendo nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método directo ahora enfocándonos en las actividades de inversión, lo que hemos hecho hasta ahora es crear nuestra hoja de trabajo a partir de la información de la izquierda, incluyendo un balance general comparativo y un estado de resultados y alguna información adicional. Esto nos va a dar a esta hoja de trabajo un formato más parecido a un balance de comprobación. Y, por supuesto, estamos mirando aquí esta columna de diferencias, tratando de llegar a esta diferencia de 61.900 encontrando un hogar para todas las demás diferencias. Entonces, en otras palabras, si encontramos un hogar para todas estas diferencias con todas las demás cuentas involucradas en esta hoja de trabajo, entonces sumará los 61.900, que es el cambio en efectivo. Así que es solo un rompecabezas. Vamos a reformatear esto para que funcione. Muy bien, aquí vamos. Hemos hecho esto para todos los flujos de efectivo de la operación, las actividades operativas, y lo hemos hecho, y hemos codificado por colores de donde hemos obtenido estos números. Así que hemos codificado por colores de donde provienen esos números. Ahora vamos a repasar los flujos de caja de las actividades de inversión. Notarás que nos saltamos algunas cosas aquí. ¿Por qué hicimos eso cuando hicimos esto con los flujos de efectivo en el método directo? Básicamente podemos ir al estado de resultados, y seleccionamos todas las partidas del estado de resultados que corresponden, y luego buscamos la cuenta de balance relacionada que sería el tipo de cuenta de acumulación de compensación, para que luego podamos convertir el estado de resultados a una base de caja. Ahora vamos a revisar y recoger el resto, recoger todo lo demás. Esa es una diferencia aquí. Tenemos que encontrar un hogar para todas estas diferencias. Ahora bien, las actividades de inversión son una de las más confusas a menudo, porque generalmente se trata, a menudo, de la venta de propiedades, plantas y equipos. Entonces, en este caso, tenemos este cambio de equipo aquí. Así que este cambio de equipo pasó de 200 a 262 a 50. Es un aumento. Y uno pensaría que eso significaría que compraríamos equipos que parecen una compra de equipos. Así que voy a seguir adelante y resaltar eso. Voy a hacer que sea rojo. Parece que compramos equipo. Tengo que poner eso en alguna parte. Ahora podrías pensar, bueno, ¿por qué eso no iría en las actividades operativas? Si compramos equipo, y fíjate que el equipo siempre va a ir a invertir. Podrías memorizar eso. Probablemente quieras pensarlo un poco. Que el proceso de pensamiento que siempre daría es, ya sabes, cuando piensas en cualquiera de estas diferencias, la pregunta es, ¿la entrada principal del diario relacionada con ellas es parte del estado de resultados? Si es así, entonces va a ser la actividad operativa. Porque las actividades operativas van a ser como convertir el estado de resultados. Si no es así, entonces la pregunta es, ¿se trata de la compra de un activo, un activo a largo plazo? Y si lo es, entonces va a ser invertir. Porque estamos invirtiendo en el futuro, estamos invirtiendo en equipos. Si hay una diferencia aquí que no tiene que ver con la compra o venta de un activo, entonces probablemente sea el financiamiento, porque todo el propósito es solo obtener capital para el funcionamiento del negocio. Entonces, en este caso, obviamente estamos, si estamos tratando con equipo, la entrada del diario es para debitar el equipo y acreditar efectivo o un préstamo. Ninguna de ellas es cuenta de resultados, por lo que no debería estar en las actividades operativas. Si vendimos el equipo, entonces debitamos el efectivo, acreditamos el equipo, y si podemos tener una ganancia o pérdida, también tenemos que descontar y debitar la depreciación acumulada, pero para que nada de eso los componentes principales no formen parte del estado de resultados. En otras palabras, la ganancia o pérdida será, pero los componentes principales no, no forman parte de la cuenta de resultados. Eso significa que se tratará de una compra o venta de algo en lo que invertimos, equipo. Así que vamos a estar aquí en actividades de inversión. Ahora, la otra cosa que es confusa acerca de esto es que, obviamente, si vemos esta diferencia, esto no es suficiente información, por lo general para dar, para darnos la historia completa, vamos a ver esto y decir, mmm, parece así. Iba en aumento. Así que voy a suponer que compramos equipo. Pero esa podría no ser toda la historia. Es posible que hayamos comprado varios equipos. Es posible que hayamos comprado algún equipo y vendido algún equipo, además de que esta cuenta también estará vinculada a la cuenta de depreciación acumulada. Y es posible que hayamos comprado y vendido equipos que fueron financiados. Es posible que tengamos préstamos relacionados con él. Por lo tanto, la compra de equipos, al ser una partida grande, suele ser más compleja que una sola compra de equipos. Entonces, para hacer eso en un problema de libro como este, revisaríamos los detalles y diríamos, ¿qué más nos dieron en relación con la compra? Si estamos en una práctica, por supuesto, solo miraríamos el detalle de este elemento en términos de la cuenta de GL y diríamos, está bien, ¿qué hay en la cuenta de GL? Y luego veremos todas las entradas de diario relacionadas con esa cuenta de GL. Lo haremos en este problema, pero no ahora. Lo que vamos a hacer ahora es no entrar en los detalles de esto, porque eso enturbiará las aguas. Lo que quiero hacer es llegar a este número. Primero, quiero encontrar un hogar para todos estos números, llegar a este número, y luego podemos regresar y tratar de llegar. El detalle. Así que, por ahora, vamos a poner algo aquí que está demasiado simplificado. Está mal porque es demasiado simplificado, porque no vamos a buscar todos los vatos, porque si lo hacemos, si empiezo a sacar números que no se relacionan con este número, entonces va a estropear las cosas. ¿Por qué no quiero profundizar en ello y vincularlo ahora, porque eso hará que sea más complicado aquí averiguar si estamos en equilibrio, y aún no tengo todos los demás componentes alineados, para poder reconstruir lo que está sucediendo aquí, en cualquier caso, ¿no puedo cambiar ninguna otra cuenta? No tengo nada en la financiación que probablemente vaya a estar relacionado con ello en un préstamo, así que es mejor para mí poner este número aquí en alguna parte. Ahora reconciliarse y luego regresar. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar todas las demás cuentas que van a estar relacionadas con esta cuenta de equipo. Y va a haber una depreciación acumulada que va a estar relacionada. Así que voy a hacer ese rojo que es parte del equipo, en esencia, y luego tenemos el gasto de depreciación que va a estar relacionado con él. Ahora estos dos señalan que si no hubo venta de equipos, deberían ser los mismos. Así que puedo incluir a esos dos aquí, y se cancelarán entre sí. En este caso, algo debe haber sucedido. No son lo mismo. Debe haber habido una venta o algo así. Así que vamos a netear esas dos cosas aquí en la misma cuenta, y luego compensaremos eso una vez que profundicemos en la entrada del diario, y luego tendremos esta pérdida en la venta de equipos. De nuevo, eso es parte de esto. Va a tener que salir de alguna manera, a este equipo. Así que, por ahora, voy a decir que es una especie de desastre. Probablemente haya muchos más detalles. Afortunadamente, no debería venderse demasiados equipos, porque nosotros no lo hacemos. No es como mirar en el GL de efectivo donde va a haber un montón de actividad. No estamos comprando equipos todos los días, con suerte. Por lo tanto, debería ser bastante fácil para nosotros averiguar algunas entradas del diario, y luego desglosarlas. Pero por ahora, solo vamos a agrupar eso en una cuenta, y lo llamaré pago en efectivo por la compra de equipos, y vamos a usar el mismo proceso que teníamos aquí. Solo voy a decir negativo de esto, menos esto, menos esto, menos esto. Y de nuevo, puedes pensar en por qué todo sería negativo de esa manera, al recoger todo eso. Pero, quiero decir, obviamente aquí, si compramos el equipo, entonces estamos asumiendo que pagamos en efectivo, aunque, ya sabes, no lo hicimos, por lo que debería, pensarías que sería, bueno, es posible que no hayamos pagado todo en efectivo. Probablemente financiamos. Probablemente eso es parte de nuestro proceso artístico con el que tendremos que lidiar, e incluso es posible que hayamos recibido algunos equipos, y comprado algunos equipos. Así que hay más detalles, pero parece que, solo a partir de esto que compramos equipo y lo que debería disminuir nuestro efectivo. Así que vamos a suponer por ahora que solo pagamos en efectivo por una pieza de equipo, y lo dejamos así. Y vamos a decir, está bien, voy a tener que volver a eso, pero voy a dejarlo ahí, ponerme en equilibrio, y luego volver atrás y arreglarlo de manera sistemática. Y eso es básicamente todo lo que vamos a tener en este momento para la red, para la red, el efectivo proporcionado o utilizado en, en este caso, invertir en actividades. Así que voy a bajar eso ahora mismo. Voy a dejar un espacio porque creo que hubo una venta y sé que la hubo porque tuvimos una pérdida y una venta. Así que vamos a tener otra partida, una vez que profundicemos en esto, que va a ser el efectivo recibido, el efectivo recibido de la venta de equipos, pero aún no sabemos qué es. Lo resolveremos. Así que voy a resumir esto. Voy a sumar estas dos columnas aquí, y decir que es igual a la suma de estas dos columnas, y eso es lo que tenemos ahora la próxima vez. Iremos a los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento, y eso con suerte recogerá el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!